Hola familia, según la Asociación Nacional de Realtor y el MBA, el Mortgage Banker Association, cada vez hay más inventario en el mercado y cada vez hay menor demanda de nuevos compradores queriendo conseguir su propiedad. Entonces, ¿qué significa esto para el futuro del mercado inmobiliario? Significa que probablemente los compradores que están actualmente en el mercado tengan muchas más posibilidades en los próximos meses. Pero hay un punto muy importante que no he escuchado a nadie hablar y me parece que es importante que lo saquemos a reducir y es la nueva variante Delta. ¿Va a influenciar esta variante Delta en el mercado en los próximos meses y eliminar todas las opiniones positivas que tenemos? Vamos a hablar de eso en el día de hoy. Para los que no me conocen, mi nombre es Joaquín López, soy un amante de la finanza pero en especial de los bienes raíces. Si eso es tema te interesa, dale like, suscríbete al canal para que estés actualizado. Y si necesitas un realtor o un prestamista en cualquier parte del país, me encantaría poder ayudarte. Mi información va a estar en la descripción del video. Envíame un texto y enseguida nos ponemos en contacto. Vamos a comenzar diciendo que CoreLogic, una de las más grandes compañías que siguen los datos y la información de los bienes raíces en cuanto a forbearance, inventario, intereses, deudas, cuántos días de retraso tienen los propietarios o los inquilinos, etcétera, etcétera. Indicó que julio tuvo un crecimiento nacional de 17% comparado con el año anterior y esperan solo el 3.2% en el futuro cercano, o sea, en el próximo año. Eso significa que ese crecimiento tan abrupto que ha habido en el último año de los precios de las propiedades. CoreLogic, que maneja tanta información y últimamente ha estado muy acertado, no lo ve sucediendo en el próximo año, ya que el inventario está aumentando y la demanda está bajando. Eso significa menos competencia. Al haber menos competencia, menos suben los precios. Pero cuando miramos que hay más nuevas construcciones y menor demanda y además de eso hay más nuevas construcciones y más construcciones existentes llegando al mercado, esas son habilidades o son características positivas, ¿verdad? Pero ¿qué pasa con la nueva variante Delta? Para imaginar o calcular qué pudiera pasar, lo mejor es que siempre miraba al pasado. Entonces vamos a determinar la primera variante que se vino a la luz pública en el 2020. Y la última vez vimos órdenes de quedarse en casa para evitar la propagación, ya que si las personas seguían con la vida común y corriente, el virus se iba a propagar muchísimo más. Y el 40% de la población que trabajaba en oficina fue enviada a trabajar desde la casa. Y al trabajar desde la casa necesitaban nuevos espacios. Nuevos espacios para los hijos poder educarlos desde la casa por las escuelas cerraron. Y además de eso, como la vida ya iba a ser en la casa porque todos los lugares públicos cerraron, necesitaban aún más espacio. Entonces, más vendedores sin poner la propiedad en el mercado, ya que el virus podía hacer que las personas pasaran por tu propiedad a ver cuando tú estabas vendiendo y alguien de esas personas, de esos compradores podía propagarlo. Y además de esto, cuando tú ibas a vender una propiedad para la mayoría de las personas, el objetivo era para, con la equidad que poseían de la venta, pasar a la nueva propiedad que iban a comprar. Pero si el mercado, el inventario estaba abajo, ¿qué propiedad iba a comprar? Por lo tanto, no lo voy a poner ahora hasta que el inventario no levante. También la economía fue pausada, ya que al haber tantos problemas con el virus, una de las maneras de frenar la propagación es cerrar todas las factorías, cerrar todas las oficinas, cerrar todas las tiendas, para que de esta manera el virus no continúe pegándose de una persona a la otra, como lamentablemente vimos en el año anterior. Entonces, esto de dio que la economía se pausó y una de las cuestiones que se tomaron en cuenta para mantener el ciclo económico andando fueron los estímulos, fueron los cheques, fueron todos los préstamos de PPP para los negociantes, fue la reducción del Treasury Yield. Y al reducir el Treasury Yield, ¿qué sucede? Las tasas hipotecarias bajan. Y al bajar las tasas hipotecarias hubo aún más demanda por las propiedades, ya que como las personas podían permitirse un pago mensual más alto, los precios de las propiedades subieron porque las personas ofrecieron más dinero. Entonces, también la fabricación de materiales de construcción fue detenida, ya que todas las factorías prácticamente fueron pausadas, tanto en Estados Unidos como en el exterior, de los cuales hay muchos materiales que se utilizan en Estados Unidos para las construcciones de propiedades. Y esto que trajo consigo miedo de los constructores, ya que había mucha incertidumbre de qué iba a suceder con el mercado inmobiliario. Además de esto, el gobierno impuso moratorias de evicciones y forbearance para los propietarios de no perder su propiedad y de esta manera sufrir desalojo. Y al sufrir desalojo, más propagación del virus. Todas estas medidas fueron tomadas por el gobierno y otras instituciones para frenar la propagación del virus en el año anterior. Todo esto se resume a que los precios cada vez fueron más y más altos. Entonces, ¿qué sucederá con la nueva variante? Teniendo en cuenta lo que sucedió con la variante anterior del año pasado. Nuevas órdenes de máscara ya dadas en muchos lugares, distanciamiento social, extensiones de la moratoria que tanto hemos hablado en la última semana. Temporada más fría en el futuro y con el invierno más catarro, más personas estornudando y más propagaciones. Eso ha sido así de toda la vida, no solamente con este virus. También vendrá probablemente un freno económico igual que vino el año pasado, ya que si hay mucha propagación se cierran las factorías, las tiendas, las oficinas, etcétera, etcétera, para de esta manera frenar la propagación. Y con lo mismo viene más reducciones del Treasury Yield, intereses más bajos probablemente a pesar de que quieren subir los intereses para poder pagar con los impuestos toda la impresión de dinero que ha habido anterior. Pero si hay emergencia de propagación, va a volver a bajarse el Treasury Yield y las tasas de intereses. Va a haber más impresión de dinero, más estímulo y todo lo que vimos en el año anterior. Va a haber más escasez de materiales porque las factorías están detenidas. Va a haber disminución de ventas. Va a haber problemas por la distribución de los materiales y de todos los desempleos que hubo en el año anterior también. Y va a haber muchas menos ventas de propiedades porque los vendedores actuales no quieren poner la propiedad en el mercado porque los compradores pueden pegarle el virus exactamente como sucedió el año pasado. Y además de esto, de la misma manera que explicamos anteriormente, cuando tú vas a vender tu propiedad, probablemente quieres comprar otra y si el inventario está abajo, no vas a vender. Entonces, ¿a qué se traduce esto? A precios más altos, probablemente. Pero la pregunta es, ¿será igual? Eso es una pregunta que no podemos ver realmente hasta los próximos meses. Esperemos que no sea así, no por los bienes raíces, sino por el simple hecho de que un virus que ha cobrado tantas vidas no lo queremos ver. Y además de eso, como esto es un canal de finanzas y bienes raíces, aterrizándolo a esos temas, es un gran peso para la economía, no solo de Estados Unidos, sino global, cuando hay que frenar el ciclo económico. Entonces, vamos a ver, vamos a seguir viendo qué sucede realmente con esta variante Delta. Esperemos que todo se solucione pronto y el mercado siga favoreciendo a los compradores con más inventario y menor demanda. Esperemos. ¿Qué crees tú? Déjame los comentarios. ¿Qué crees tú que va a suceder? Lamentablemente, la Florida, donde estamos viviendo nosotros, es uno de los estados más afectados por esta nueva variante. Y lo más importante de todo es cómo vamos a reaccionar. Vamos a seguir esperando a que la burbuja inmobiliaria explote, como muchas personas están hablando. O vamos a comprar una propiedad allá y asentar a nuestra familia, empezar a crear equidad. Imagina que todo suceda nuevamente y haya una precisión de 25% como hubo en el año anterior. Desde allí, desde ese tan sencillo paso, solamente por ser propietario, generaste miles y miles de dólares. Pero si no es así, si no sucede de esa manera, no pierdes la propiedad. Simplemente tienes que encargarte que tu pago mensual sea lo suficientemente cómodo para si tú o tu esposa pierden el empleo, puedan seguir pagándolo. Y lo más importante es que el pago hipotecario, si es fijo a 15 o 30 años, va a seguir siendo de esa manera. Va a variar relativamente poco con el seguro y los impuestos, pero el principal y el interés va a seguir siendo igual. Por lo tanto, vas a tener un pago mensual arreglado durante 30 años, que cuando lo comparas contra las rentas que suben cada año, sin importar que pase en la economía, incluso cuando no hay buena economía, la renta sigue subiendo, el mejor paso sigue siendo comprar una propiedad. Entonces, vamos a arreglar nuestra situación financiera, vamos a pagar las deudas, vamos a ahorrar más dinero, vamos a concentrarnos a comprar una propiedad. Y la mejor manera de empezar a comprar una propiedad es con un 4plex. Como me gusta a mí, comprar una propiedad multifamiliar con 4 unidades o menos, donde vivas en una y rentas en las otras 3. Y de esta manera, tu hipoteca es prácticamente cero y vives de gratis en los Estados Unidos. Y lo otro que puedes hacer es abrir una cuenta de retiro Road by Array, con la cual, depositando solamente 100 dólares, puedes llegar a retirarte con más de un millón, sin tener que pagar impuestos cuando lo retiras, porque el gobierno lo permite con cuentas de retiro Road by Array. Si esos temas te interesan, tengo videos explicando paso a paso cómo hacerlo en el canal. Puedes buscarlo y también los voy a dejar en la descripción del video. Nos vemos en la próxima familia. Dale like, suscríbete y si necesitas un realtor o un prestamista, mi información estará en la descripción del video, puedes contactar. Nos vemos. Chao, chao.